Soy 4 de junio del 2020, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre saludos fraternales para todos los seguidores de este canal, seguidores también de los grandes maestros, hermanos, hermanas, pues esto, esta información viene a lo mismo de lo que está ocurriendo ahorita alrededor de nuestro planeta. Este, mire, a veces el ser de la oscuridad, no a veces, siempre, él tiene una manera de dar información usando al propio hermano en contra del propio hermano, no entiende, o sea que es un revoltijo que hace este hombre. Mire, por ejemplo, cualquier ser humano que esté en la luz, que sea un ser crístico, como dice, o que verdaderamente ama a Jesús, o que en realidad viene a dar un mensaje de amor, siempre enseña lo primordial que dan todos los maestros y el mensaje que trajo el maestro, el mensaje universal. Respetar nuestro cuerpo, que no es depósito de cadáveres. Esa es la ley universal, ¿me entiende? La ley universal se refiere al amor, abarca todo, respeto a uno, al cuerpo, los insectos, animales, aire, tierra, todo lo que está aquí como materia en este planeta. Se dio toda esta materia, el Padre nos las dio, nos las heridó para que nosotros las cuidáramos. Por eso en la Biblia dice, y te ganarás el alimento con el fruto de, con el sudor de tu frente, ¿me entiende? Entonces, a eso se refería el Padre. El Maestro Jesús, cuando vino, debemos de ver y entender por qué en esa forma se hicieron ellos, o por qué se dice que Él es luz del universo, es aquel sol que da vida, ¿me entiende? Es el amor, todo esto, es calor, vida, ¿me entiende? Pero el calor está muy fuerte ahorita porque, pues nosotros hemos destruido todo lo que está en nuestro paso. Entonces, todo esto que está sucediendo a nuestro error, lo que mismo ser humano lo ha provocado. Por ejemplo, cuando en un video que tengo yo, que yo les digo que la Madre Tierra significa, pues, la Madre o la Virgen María, por decirlo así, entonces, ella dio la vida, ¿me entiende? Y Jesús es el amor. Entonces, la combinación que hicieron ellos cuando vinieron aquí a la Tierra, al planeta Tierra, que vinieron como voluntarios aquí a la Tierra para enseñarnos a nosotros, que a través del amor, o sea, que el Maestro Jesús vino a enseñarnos a amar, por eso le llaman el ser crístico, ¿me entiende? Entonces, estos dos seres, o bueno, somos muchos que estamos aquí, pero la misión más grande que se hizo a través del tiempo con este Maestro, que vino aquí a la Tierra a hacerse hombre y poder comunicar el mensaje de quienes estaban aquí gobernando el planeta Tierra, ¿me entiende? Porque desde que el planeta Tierra existe, están estos seres oscuros. Entonces, esa fue la primer vida. Entonces, la Virgen María y el Maestro Jesús vinieron. Por eso, cada vez que venía el Maestro Jesús, que nacía en cuerpo diferente, él ya sabía lo que venía desde su nacimiento. Por eso, la Virgen María siempre lo, o lo estuvo, a él lo tenía, pues, en el conocimiento universal. Por eso, el Maestro nunca perdió la memoria. Por eso es que él era, tenía, bueno, tenía mucho conocimiento, por eso mismo, ¿me entiende? Porque fue desde su nacimiento, criado, en el conocimiento universal. Entonces, por eso él tenía mucha sabiduría. Entonces, mire, La materia, como somos nosotros, cuerpo materia, se le dio, por eso le llaman la madre tierra, porque la madre tierra, pues, es la que ustedes saben, es la que da vida, ¿me entiende? Entonces, la materia se refiere, pues, por decir así, los frutos, o vegetales, o semillas. Entonces, esas frutos y semillas recogen los minerales, por eso dicen, polvo eres, polvo te convertirás. Entonces, palabras que ya han dicho por ahí, o dichos, perdón. Entonces, la madre tierra nos da los minerales que ocupan el cuerpo materia, el cuerpo humano, ¿me entiende? Y el cuerpo espiritual, que se llama alma, ese se alimenta con el sol. Por eso es que el alimento es madurado al fuego de la vida. ¿Me entiende? Entonces, el Maestro Jesús, por eso dicen que representa el sol. Por eso él decía, fíjense bien, todo aquel que cree en mí tendrá la vida eterna. Entonces, él nos enseñó a amar y saber, en realidad, que debimos haber comido frutos. ¿Para qué? Para poder tener vida eterna, nunca morir y conocernos, en realidad, quienes éramos como seres humanos. Entonces, comemos animales, morimos, quedamos sin memoria, y otra vez, y es un recuento que tiene. Entonces, el ser de la oscuridad se encarga de que nos despierte. Por eso es cuarta generación que tiene el contaminado con muerte. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que el Maestro Jesús tomaron vida a ella y la Virgen María y vinieron, pues aquí, a la misión más importante del planeta Tierra. Por medio de nosotros, los seres humanos, o los voluntarios, hacer o regresar a estos ángeles caídos, al camino del Padre. Pero cuando se vino aquí, empezaron a comerse las animales, por eso es que nos contaminaron. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros no sabemos de dónde empieza el problema, nosotros nunca vamos a dar el principio o cómo se empezó y cómo se va a terminar esto. Por eso el Maestro Jesús, Él dijo, yo soy el principio y yo soy el fin. Entonces, cuando Él dijo estas palabras, era porque Él sabía cuándo empezó y dónde va a terminar todo. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que agarró cuerpo humano. Porque Alaniso y todos los demás Maestros saben todo. Pero ellos no intervienen. ¿Me entienden? Solo vienen a darnos un mensaje para que nosotros mismos, como seres pensantes, regresemos a nuestro estado natural que se llama pensamiento, amor. ¿Me entienden? Entonces, nosotros mismos teníamos que indagar para poder despertar ese ser crístico que está dentro de nosotros dormido. A eso vino el Maestro. Para recordarnos que somos los voluntarios que vinimos aquí para que el ser de la oscuridad reflexionara. Pero fue cuando nos contaminamos, entonces al último se empezó la guerra entre el mismo humano. Pero el humano porque se metió a esa ser de la oscuridad por subir muerte. Entonces, Él los debilitó y se pudo meter. Por eso es la mitad que le llaman reptiliano, mitad negativa. Y la otra mitad es positiva. Entonces, esos que han inventado de los reptiles y todo. Por eso en un video yo les había dicho cómo nacieron los reptilianos. ¿Me entienden? Ellos solamente son un holograma. Ellos hacen una copia y se presentan a las personas que son débiles del cerebro. O se presentan como alguien que tuvo un accidente, que murió. O que, por ejemplo, se refiere o se transforman en un animal o en otro ser humano. Y cosas así. Ellos empiezan a hacer muchas cosas. Pero en realidad solamente están en la mente de estas personas. Estos seres, por eso se les quitó la materia. El padre les quitó la materia. Yo sé que como ellos se asesinaron, ellos mismos destruyó el planeta. Entonces, el padre ya no les pudo dar luz porque eran destrucción de estos seres. Entonces, se les está enseñando a ellos por medio de nosotros cómo amar. ¿Para qué? Para que el ser de la oscuridad vuelva a su estado normal. Como recién empezó la vida. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que se le va a dar vida. Por ejemplo, un asesino se arrepiente pero tiene que purgar 25,920 años o 26,000 años aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que aprenda él que nunca debió de haber tocado la vida. Entonces, ya después de esos 25,920 años, si él trabajó bien y se arrepintió bien de corazón y siguió los pasos que tenían con la ley universal, entonces a esa persona ya se saca y ya se les da otra vez cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, no le pueden dar nada porque tiene que pasar esa prueba. Entonces, por eso es que nosotros estamos aquí muriendo y reencarnando, muriendo y reencarnando porque no pasamos a quinta dimensión como vamos a pasar ahora. ¿Me entienden? Quinta dimensión se refiere a un lugar más evolucionado. Pero la quinta dimensión no la conocen, por eso hablan muchas cosas de la quinta dimensión y que aceptan la dimensión. Y muchas cosas que han inventado aquí que ni siquiera se conocen. Mira, la quinta dimensión se refiere a que tú ya entendiste que tú ya no puedes comer animales porque no eres carroñero. Entonces, te van a entregar un paraíso porque va a haber otra vez los mismos animales que había antes, que habían desaparecido, pero es para que los cuidemos porque ahora sí los vamos a poder cuidar y convivir con ellos. Entonces, una persona que no entendió por qué no debe destruir la vida o comer animales, se vuelve a quedar en tercera dimensión. No puede avanzar porque quedó atrapado por la necesidad de que acepta la muerte. ¿Me entienden? Entonces, el ser de la oscuridad por eso nos pone a nosotros mucha violencia, disturbios. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo ahorita, todos estos disturbios, es porque el ser de la oscuridad no quiere que sepamos la verdad. ¿Me entienden? Por eso es que pone a George Soros, que pone a Donald Trump, que pone a China, que pone a esto, a Anonymous y todos los mitos que traen ahorita. Entonces, esto es pura distracción. La misión se hizo con Sarito Otero para que no se confundieran los grupos, pero a fin de cuentas, pues el ser de la oscuridad ya se filtra. Entonces, muchos están trabajando en esos pensamientos absurdos que tienen. Entonces, los maestros, por eso es que están preocupados, sí hay personas que están derechas, pero aún siguen con eso de los chismes porque no se ha terminado todavía. Pero deben de saber que nosotros solo venimos a despertar nuestra conciencia para poder ayudar al hermano. Y cómo vamos a trabajar con el maestro. Entonces, el maestro viene y no quiere divisiones e inclusive, pues a la misión nos lo ha dicho. Entonces, ¿de qué sirve que nos estén enseñando a amar si nosotros mismos en los grupos están peleando porque quieren sobresalir o porque quieren dar otra información diciendo que aquel es esto, que el otro es el otro? Entonces, todo eso es distracción también, es lo que hace el ser de la oscuridad, ¿me entiendes? Entonces, espero en Dios y esto que está por suceder, pues sirva para muchos y que podamos discernir los mensajes de todos los maestros. Miren, ningún gobernante, ni anónimos, ni un político, ni un doctor de los que son corruptos o de estos científicos, ¿me entiendes? No van a ayudar al pueblo, ¿me entiendes? Así hablen muy bonito. Por eso se hizo una misión, por eso se llama los estudiantes de los guardianes del universo, por eso se llama así. ¿Me entiendes? Entonces, todo aquel que está como estudiantes al anizo son los que estamos entendiendo el mensaje, lo que es el verdadero amor aquí en la tierra, ¿me entiendes? Mucha gente habla de ángeles que están contactados, se oye muy real que están hablando con ángeles. Hay muchas mujeres y ahorita muchas mujeres de Argentina están saliendo ahorita más porque saben que se va a hacer ahí la fusión de los seres de luz, que somos los estudiantes al anizo. Entonces van a tratar de llamar la atención a aquel modelo de la, ¿me entiendes? Ya el mal ya se dio cuenta de dónde se va a hacer las cosas, pero de todos modos eso ya no importa porque ellos ya no pueden trabajar. Están haciendo el caos porque no pudieron lograr lo que los querían o lo que tenían planeado, porque se les canceló todas las profecías. ¿Me entiendes? Todo empezó desde el avión de Malasia porque iban a poner el microchip, por eso es que se lo llevaron. Entonces, yo no sé por qué tienen miedo al COVID-19 si saben que estamos como un blindaje donde no nos pueden tocar ninguna peste destructora que se eche en las noches. Se les ha dicho el salmón 91. Yo por eso el año pasado subí esa parte, porque muchos en realidad están pensando con ese miedo de que no se va a infectar nadie. Ahora, se va a proteger de todos modos a la población porque no es justo que estén pasando por esas cosas. Entonces, los más necios o las personas que ya están enfermas, que ocupan irse, son los que se están llevando a los maestros, se están preparando también. ¿Por qué? Porque ya no pueden estar aquí. Están enfermos y ya les tocaba su tiempo donde tenían que irse. Por eso es que muchos están, ay, que ya se murió. No se preocupen por eso. Acuérdense que el cuerpo solo se deja, el alma sigue en su camino. ¿Entiendes? Entonces, no tienen que tener miedo a esto que te sucedió. Solamente son distracciones del ser de la oscuridad. Entonces, ellos van a utilizar todo el armamento que tengan, que se llama humano. ¿Entiendes? Entonces, ni Anonymous, ni George Soros, ni George Bush o Donald Trump, o que destruyeron lo otro, que lo van a quitar. Y que están haciendo esto, que el otro mensaje, que aquel era un mazón y que no era. Solo es desinformación. Ahora, todos y los únicos que sabemos la verdad somos los estudiantes Alanis. Ustedes lo saben muy bien. Porque el ser de la oscuridad es muy astuto. ¿Entiendes? Entonces, esta información es para que analicen bien los videos de los grandes maestros. Necesitan repetir los videos hasta cinco veces. ¿Entiendes? Y ahí están los mensajes de los maestros. Entonces, yo no sé por qué han seguido todavía, pues, dando o subiendo videos que no son. Yo he subido videos, pero yo les enseño como en realidad un maestro enseña. ¿Entiendes? Por eso hay muchos maestros. Alaniso les ha dicho. Ah, Beniso, muchos maestros aquí. Nosotros los amamos y los respetamos. ¿Entiendes? Entonces, estos maestros enseñaron cómo es la ley universal. ¿Entiendes? La ley que aplicó aquí el maestro Jesús cuando vino con el humano. Entonces, nosotros la debemos aplicar igual. ¿Me entiendes? Pero el maestro Jesús no criticó, no habló de otra persona, no dio vino, no dio pescados a comer, como dice en la Biblia, en la religión. Es una mentira muy grande. Pero era para opacar el mensaje del gran maestro, ¿me entiendes? Entonces, espero en Dios y puedan entender que esto que está sucediendo ahorita y todos esos chismes en la televisión solo son distracción. ¿Me entiendes? Esto es un show de ser, de los juridatos que saben que ser.